Bueno muchachos, hablando de que siendo agradecidos es como podemos ser felices Hoy le grabé un video de una meditación, meditando, ¿no? Que es lo que, como estamos dedicando nuestro tiempo día a día Y miren, a los pocos minutos que yo le grabé ese video Saqué la basura, que ustedes escucharon en el canal de la basura Saqué la basura y una persona cercana donde yo vivo Le pregunté sobre los cachorritos que tenía Y miren, aquí les presento la nueva adquisición del canal de Tony Palacios Les presento a Nieves Es una perrita husky de 5 semanas Venimos ahorita casualmente aquí de visitar el... Dale Nieves, saluda ahí a toda la gente Saluda ahí, saluda Ahí está la Nieves, saluda Ahora que la llevo ahí en la mochila Porque voy sobre la carretera y no quiero que me le pase algo Lo cierto es que hemos venido aquí al veterinario Y nos dice pues de que Nieves está bien Pero está presentando un cuadro de parásitos Específicamente de garrapatas Pero fuera de ello, está en buenas condiciones Tiene buen peso Tiene buena pinta la bandida Y gracias a Dios pues ya logramos resolver eso Entonces muchachos Yo que amo a los cabrelocos Y un día como hoy, que es el día de los inocentes Pues no pues Me regalaron a Nieves A ver Nieves, saluda ahí Que la gente te quiere ver Mira La gente te quiere ver Mira Salude Hola, diga Guau, guau Ahí está De hecho venía por acá Y lo veo una señora Porque la traba así en la mochila Y viene una señora y me dice Ay, qué bonito Dice Es perrito Oye, gatito No, es una perrita Ay, regálemela Me dicen No, se me la acaban de regalar Y la llevo al veterinario Para que me la revisen Vean, aquí la llevo Y pues Es bien inquieta Pero es muy calmada al mismo tiempo Miren Ahí está la nieve Para que la vean La conozcan Y bueno, mis amigos Recuerden también que Adquirir una mascota No es simplemente adquirirla así por así Hay que cuidarla Llevar al veterinario Límpare las cochinadas La pupucaca Que sacan Y estas son estrellas Estas son máquinas de viaje Comen y Sacan el mercado Ahí nomasito ¿Sabes? Pero bueno Ahí estamos muchachos Mira, con mucho cuidado Estoy grabando acá Porque estas Pega un brinco Y ni quiera Dios Bueno Ahí les estaremos entonces Compartiendo paulatinamente El progreso Del crecimiento De nieves ¿Qué les parece el nombre? ¿Les gusta el nombre? Porque es blanquita total Ella es blanquita 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 Conozco a los padres de ella El papi y la mamá Son blanquitos 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 Así que si ustedes Están de acuerdo con el nombre Me dicen Si ustedes les pondrían otro nombre ¿Qué nombre les iban a poner? De hecho Yo les iba a decir a ustedes Que me ayudarán a elegir el nombre Pero Yo decidí colocarle nieves ¿Ves? Ahí les voy a mandar una foto Para que le vean completa Comedia de blanquita Así que ahí estamos Saludos a la gente Y nos vemos en el próximo video Del canal de Tony Palacio El Nicolás Salsero Con la nieve Vaya Uy mi muñeca linda Chao gente Nos vemos